No tengo money, it's no problem for me Yo vivo en la calle, pero en la calle a veces no me dejan vivir No, 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 hombres de verde, hombres de azul Hombres de azul, jodiéndote la vida y te preguntas a ver qué coño has hecho tú No tengo dinero, pero tengo la música Y si te soy sincero, mi fortuna es única Yo no soy madero, mi conciencia está tranquila Muchos me tiran al cuello, pero solo porque envidia No, 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 yo ya no sé qué va a hacer de mí En un mundo tan cruel, yo solamente quiero vivir así Saborando la miel, yo ya no sé qué va a hacer de mí En un mundo tan cruel, yo solamente quiero vivir así Saborando la miel Solo quiero estar tranquilo y en paz Pero no se puede hacer en la ciudad Yo no he nacido para madrugar, quiero solo vivir con su herida y cantar Sobretudo cantar muy fuerte Sobre esta puta vida de la que no puedes irte Yo quiero encontrar algún lugar donde yo pueda disfrutar Sin molestar y caminar hacia la libertad Que no encuentro en esta sociedad Y que ando buscándola mil años ya por necesidad Busco pero no encuentro bienestar Ya estoy más que cansado de buscar Me refugio en la vida musical Con mi gente de la música tropical Fumando hierba con la libreta en la mano Están en la casica, jo, me estudio con el jayder Hazme caso primo que sé lo que digo Un mal amigo puede ser peor que un ejército de enemigos Por eso entono cantando este blues Desde que la suerte ya no está conmigo Yo ya no sé qué va a hacer de mí En un mundo tan cruel Yo solamente quiero vivir así Saborando la miel Yo ya no sé qué va a hacer de mí En un mundo tan cruel Yo solamente quiero vivir así Saborando la miel Eh, 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 eh Gracias por ver el video